Ya en el 89 me hice santo, el 14 de enero del 89, ya me hice santo en Guanabacoa, ya tenía una familiaridad ahí. Mi madrina murió a los fundos y Elena, la esposa de mi padrino Maceo, a pesar que en el 94 había bifá, así que tengo 21, 22 de santo y 16 de santo y 16 de bifá. ¿Y tu Boricha? Con Batalán, Batalán. Mi mamá es chunque, me lo hago todo, fui el liberado. La suerte, mi mano a Lula o Carramey, me salto a Cheme y va directo por ahí para allá. Y entonces ya hasta que IFAE en el 94. Nunca no me considero un gran babalado. He escribido algunos conocimientos, lo mejor que tengo de la religión, de IFAE, con el equipo que trabajo. Un equipo muy profesional, muy... no se tira piedra. Se investiga lo que no podemos, lo que no conocemos, que sé... ¿Soy babalado? No, no, pero si no lo conozco, no lo sé. Como que soy tamborero y si hay un toque que tengo dudas, no lo deseo, digo que tengo dudas. Esa es la... así. Hay que ser simple, hay que ser sincero, hay que ser claro. No porque ahora no sea, no, no lo puedo decir, no. Eso lo dice un Bendica Camper, dilele, que ese haber está repartido. Usted es muy especialista en agueo, en la hierba, pero le falta por el canto y el otro, entonces ese es el equipo que tengo. Tengo varios aislados de IFAE, ya. De IFAE y un boneado varios también. De Manorula tengo muchos que... ya en el mundo, principalmente, domino más la Europa. La posibilidad hay tantas veces, ya. Tengo más aislados, pero bueno, tengo en México unos cuantos. Música